¿Qué tal? ¿Te gustó? Te la compró Fede ¿Es para ti la casa? ¿Sí? ¿O para ti o para Toni? ¿Para Picurincito mejor? ¿Para Picurín o para Picurincito? ¿Para ti? Es para que vivas con Luisa Chicos mira mi traje y mira con mi papá igual en esqueleto y una de que no tiene esqueleto ni Niki y que y que ya me voy a mañar ya voy a comer ya me lavar los dientes ya voy a nadar y y yo voy a a a comer Bye y 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 traje de baño no, entonces hay que hacer una transición una transición, verdad? si oye, y ya tienes, donde te vas a esconder? si si muy bien, piculincito oye, que tal te la estás pasando? bien, pero ya que se la está, que no la das que está haciendo? los está regañando mira, ve como los regaña si están bien espantados si te quieres se metieron llorando pero ve su cara de ya ves? chanqui, te va de los vecinos andale su cara de ya perdió sorry está caliente no te vayas a quemar primero me lo que agarra un plato la pijama de Dominic que está ahí yo les voy simpiendo platos yo no quiero ver nada 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 Gracias. 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 Vamos a grabar un Tiktok y Pikulincito, es el Tiktok de los superhéroes que todos entran del albergue y salen, así como superhéroes, pero Pikulincito no quiere meterse al agua. Entonces, no puede salir en el Tiktok y se puso a llorar, mira. Mi bebé. Gracias. 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 Oye, ¿te pongo bloqueador? Sí. Me voy a quitar los lujos para que me pongan. A ver, haz una transición. Estuvo buena la transición, pa. Estuvo muy buena, ¿eh? Ahora, ¿qué vas a hacer? Me voy a poner los lentes y me voy a meter. ¿Puedes aguentar un clavado? No sé si está frío. Voy a dejarle a papá. No sé si está frío. Me, me voy a poner el la plate. Muy bien. Voy a poner el car mexicano. Después de estargrío listo detenido queルomics se agregó. ¡Gracias por ver el video! 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 chicos espero que hayan gustado este video espero que les de like y activa la campanita y los de instagram de todos y el video de hoy ya lo va a subir mi papá y que bye y los sistemas de todos y la gente saluda y la gente saluda